¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Oigan, pues yo creo que vamos a hacer una remodelación del cuarto porque no me gusta ahora cómo está. No sé, no me he acomodado como que muy bien para trabajar. Y pues tengo un espacio pequeño, entonces vamos a ver qué se puede hacer. Escritorio, mesita para cosas, ahí tengo mis zapatos, mi aro. Y prácticamente tengo este muro de acá. Sin nada, y acá está el closet. Y como tengo un desastre, no tan de desastre, pero más o menos, quiero acomodar un poco mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 y listo como ven creo que mejoró bastante obviamente todavía tengo que acomodar aquí aquí ya están mis libretas, mi compu, mis plantitas, un calendario justamente este espacio era el que quería, todavía me falta quizás comprarle unas cositas para mejorarlo pero creo que mejoró bastante aquí tengo mis velas, mis cuarzos, mis inciensos, esta cosa para echar vapor ya no me acuerdo como se llama, mi tapete aquí puse un poco de mis zapatos obviamente no son todos acá tengo más pero bueno creo que mejoró bueno pues como ven ahí voy, no sé que tenía aquí pegado pues creo que quedó bastante bien ahora el cuarto digo es un espacio pequeño pero creo que les puede dar una idea a ustedes de cómo pueden remodelar, mejorar sus espacios pequeños como vieron en el video pues lo más importante para mí en este caso era como tener un espacio como zen en el que pudiera como sentarme a meditar cuando tuviera ganas de hacerlo prender mis velas, hacer ejercicio incluso aquí normalmente hago ejercicio abajo donde tengo unos espejos pero últimamente he hecho aquí arriba porque hace mucho frío entonces pues no sé, me siento mejor y creo que está muy fácil incluso si ustedes, bueno les doy un tip si gustan, si quieren tengo, bueno yo tengo algunos, bueno varios guacales que uso y he utilizado desde hace como 4 o 5 años los compré, los pinté, los lijé o sea así hay que hacerles como un poco de mantenimiento para que no estén como tan feitos y los consiguen súper baratos en cualquier lugar en el mercado o incluso a veces se los pueden regalar o los pueden comprar, a mí me costaron entre 15 y 25 pesos algo así, depende como el estado del guacal pero la verdad es que están muy fáciles pues de que ustedes los puedan manejar y los pueden utilizar para muchísimas cosas yo estos guacales que tengo los he utilizado desde zapateras hasta mueble de donde he puesto libros ahorita los tengo utilizados en donde tengo mis plantas allá abajo y aquí tengo algunos donde pongo mis zapatos de hecho aquí se ven aquí atrás bueno ahí está mi espejo pero ahí están y creo que son súper súper funcionales así que pues ustedes también anímense a remodelar su cuarto creo que el cuarto es un espacio importante bueno el cuarto donde trabajen porque ahorita creo que pues en pandemia la mayoría tuvimos que mudarnos y buscar formas de pues de trabajar más en casa y así entonces creo que es una muy buena alternativa que ustedes busquen cosas reutilizar cosas para remodelar su cuarto incluso pueden hacerlo ustedes mismos la verdad es que yo pues tengo poquito realmente o sea pareciera que es mucho pero en realidad son como libretas y mi computadora bueno uso dos computadoras entonces realmente es muy poco ahí tengo mis plantitas tengo mis cuadros con algunos mensajes positivos mis zapatos mi espacio zen que está por ahí bueno ya lo vieron en la foto y listo la verdad es que no no sé creo que es mejor no llenar el cuarto de tantas cosas porque luego nos empezamos a hacer de chunches y así entonces yo creo que entre más sencillo y simple mejor me gusta más un estilo minimalista y eso que no considero que soy minimalista porque aún así creo que tengo bastantes cosillas que son innecesarias pero bueno creo que es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho que les pueda servir que ustedes también puedan remodelar su cuarto pequeño de una forma fácil simplemente reacomodando todo o utilizando pues no sé guacales y cosas que no utilicen creo que es una muy buena idea les dejo mis redes sociales aquí como siempre ya saben que estoy como solo a Isa en Instagram en Facebook y en muchos lados en Instagram a veces hago lives en Facebook también entonces nos estamos viendo por ahí les mando muchos muchos besos y nos vemos en el siguiente video bye ¡Gracias! ¡Gracias!